Música Pues luego de que se concluyó y se cumplió la orden de un juez en derrumbar la Varga, hoy nos encontramos con una vecina que sigue inconforme, molesta por esta acción. ¿Y cómo les llegaron? ¿Cuál es la situación que van a hacer? Ahorita pues ya se perdió todo, el juez dictó que se tire la barda por una sola persona que está inconforme, entonces afectando lo que es a 350 familias, que aproximadamente somos como 1,500 personas. Entonces, ¿por qué pusimos esta barda y pusimos la caseta de seguridad? Porque aquí hubo asaltos, hubo robos, hubo atentado, ¿verdad? Y también hubo secuestros, levantones, y entonces la seguridad no hizo nada. Cuando se le llama no vienen, entonces ustedes ahorita pueden ver cuántos policías públicos hay aquí, y cuando se les pide que vengan no vienen, pero ahorita que están tirando la barda vienen a atentar contra nuestra seguridad. Si ustedes los ven, traen armas, ¿verdad? Para atentar contra nosotros. Que se esperen porque me están entrevistando, me están entrevistando, no lo... Entonces, que se esperen. Entonces nosotros les pedimos muchas veces que pararan esto, pero ellos siguen, ellos siguen. Nosotros invertimos mucho dinero aquí, en esta barda, en las plumas, en las plumas y también en las rejas. ¿Para qué? Para nuestra seguridad. Para estar nosotros bien, porque antes vivíamos como en Villasotón, con la basura, con la inseguridad, a todo lo que dan. Y la presidencia municipal, seguridad pública, no viene aquí a verlo. Nosotros siempre estamos velando con nosotros mismos, porque no hay seguridad en Cancún. Todos lo sabemos, que si quieres vivir bien, tienes que pagar, te cuesta. Pero eso no le importa al municipio, la persona responsable, permítanme la pancarta, la persona responsable. Tenía yo la pancarta. ¿Dónde está? Por aquí trae el nombre de la persona responsable, es la señora Lilia Camal. Ella es la responsable, y yo la hago responsable de todo lo que nos llegue a pasar aquí a nosotros los vecinos. La hacemos responsable, la hacemos responsable de todo lo que nos pase, de todo lo que nos pase. Señor, ¿está bien? Gracias. ¿Reposar? Si te permita, no, no, no hay oro allá, allá no están recabando oro. Se puede esperar, puede esperar. Entonces, hacemos responsable a esta señora, contra nuestra seguridad, todo lo que llegue a pasar aquí en este fraccionamiento. A nuestros hijos, a nosotras como ciudadanas, como amas de casa, la hacemos responsable. ¿Por qué? Porque aquí han secuestrado al vecino aquí presente, le dieron un balazo en la cabeza, y gracias a Dios está vivo. ¿Y dónde está la seguridad pública? Ellos ahorita los ven con armas. Nosotros somos unas simples amas de casa, protegiendo nuestra seguridad. Cosa que, ahora sí que Mara les ama, el municipio no nota. Gracias.